¡Buenos días! ¡Buenos días! Eh, mi madre los hizo, así que trajimos un poco. ¿Está envenenado? No, no los hicimos para ti. Oh, ¿en serio? Bueno, es que, cuando dijiste que ella lo mandó... No, es imposible. Eh, quiero decir, ya conoces a mi madre. No se molestaría en envenenarte, ¿sabes? Ah, buenos días, Miren. Mira, mi madre los hizo. Vamos. Oye, ¿pero está hecho en aceite? Eh, bueno, creo que son horneados. No sé de esto. No, no como nada frito en aceite. Además, soy intolerante al gluten. ¿Qué? ¿De qué demonios habla? Espero no sea algo grave. No sé si es de las cosas que te... Oye, eso no es cierto. No seas ridículo. Pero el gluten... No, no, no es tan grave. Lo tomaremos, gracias. No hay de qué. Ya hablé con mi madre en el jardín. Sen ya sabe, le dije. Cuando saque a mi hermana, tú te encargas de los demás. ¿Entendido? Bien. Mergen me ayudará. No me gusta ayudar a la gente. Voy a quitar el internet. Ok, hermana. Entonces les ayudaré. Muy bien, esto es bueno. Estaré en contacto. Adiós. Nos vemos. Llámame cuando salgan. Ella dijo que no se casará. Ella dijo que no se casará. Es difícil encontrar a alguien bueno como Zem. No la quiero forzar, pero no sabe qué elegir. Ruya. ¿Sí? Me está volviendo loca. Me está volviendo loca. ¿Qué pasó, mamá? Ella dice que no se casará. Ella siempre dijo que quería casarse. Hablé con ella la última noche, pero no parecía impresionada. Ahora que volví a hablar con ella, ella dijo que volvería a pensarlo. Creo que de verdad está confundida. Mamá, no te preocupes por eso, ¿bien? Relájate. Nos haremos cargo de eso hoy. Ah, sé una buena niña. Haz lo que puedas. Deben convencer a tu hermana. Es un gran chance para ella, a menos que no se pueda casar como tú. No lo dije por ella, cariño. Casi que deja que vea por ti. No puedo ver tu hermosa cara, mi vida. Lo dije porque eres inteligente. Tú sabes, tú organizas sorpresas y cosas. Está bien, mamá. No lo intentes. Te entendí. Está bien. Deja de preocuparte. De repente hace calor. Está bien. No te preocupes. A la peluquería. Yo limpiaré todo bien. Tú no hagas nada. ¿Por qué no haces eso, cariño? Yo me encargaré aquí. Tengo que hacer algo. No puedo dejar que se lleven a mi hijo así. Chanan, me retiro. Oh, Osan, ¿puedes esperar un minuto? Claro. Oh, Osan, mira, no sé qué hacer con Zem. Es tan diferente que no conozco a mi propio hijo. Sí, creo que ya conozco a Zem. No confío en esa mujer. Así que tal vez estoy exagerando, pero... Yo creo lo mismo. Esa chica no merece a Zem. Sí, sí, es exacto lo que creo. Estoy segura, muy segura. Intenté buscarlo hace unos minutos. Pero simplemente no me escucha. Es como si estuviera embrujado. Mira, Osan. Necesitamos ayudar mucho a Zem. Somos familia. Bien. Daré lo mejor, pero no sé si funcione. Mira, lo que yo digo, tal vez deberías ir con él. ¿Ah? Además, especialmente estos días, no debemos dejar a Zem solo. Tenemos que estar con él en todo momento, especialmente cuando esté con esa familia. ¿Ah? ¿Por qué no vas ahora? ¿Qué se supone que diga? Ya se te ocurrirá. ¿Ah? Ve, no lo dejes solo con esos lobos y coyotes. Vamos, hijo. Vamos, Osan. Ok. Me voy entonces. Te veo después. Entonces, salgamos a caminar. Hermana, hace mucho calor. Sí. Es cierto, hace calor. Vamos por un helado a tu heladería favorita, hermana. Hermana, por favor, no me saques con este calor. Entonces, vamos de compras. Haré tu comida favorita, por favor. Hermana. Bueno, bien, cariño. Pero yo iré de compras, de todos modos. ¿Quieres que cargue todo yo solita, hermana? ¿En serio? No, pobrecita. Está bien, te acompaño. Está bien. Vamos entonces. ¿Pero qué estaría pensando ella cuando robó los papeles? ¿Acaso pensó que yo me rendiría así de fácil? Ahora tengo más ambición. ¿Sabes qué, cariño? Tengo otros planes. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero haré que Resmille pague por esto. Esto no se quedará así. Sí, mamá. Ellas jugaron con mi futuro y siguen jugando con él. No, claro que no. Nadie se meterá con tu futuro. Estoy aquí para ti. No te rías. Vamos, cambia esa cara. Vamos allá. Deben estar en el estilista. Dime qué hora es. Porque aún no hay nada de ruido. Pensé que anoche iría a casa, pero... Entonces no saben que fuimos nosotras. Creo que ya lo saben. Hija, estoy un poco asustada. Tengo algo de miedo. Mamá, ahora yo también tengo miedo. ¿Resmille? Sí, cariño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Tú sabes perfectamente bien lo que sucede. ¿Pero qué fue lo que hice? Yo no hice nada. No hice nada, lo juro. ¿Y qué? Eso que hiciste se llama robar. No me pongas esa cara de tonta. Yo sé que se robaron los papeles de mi bolsa. Yo te lo puedo jurar. Estoy diciendo la verdad. Nada más que la verdad. ¿Cómo puedes seguir mintiendo? Definitivamente lo hiciste cuando fuimos a buscar la acera. Hiciste que Zetab se encargara de eso. No es cierto. Y no lo niega. Zetab, cariño, ¿qué haría Usan contigo cuando esté allá? Pero, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Cuídense, chicas. Ya verán por qué. Sea cual sea, no podrán cumplir su meta. Le tengo a Nur unos papeles mucho mejores que los otros. Oh, por Dios. Eso es una pequeñeza. Ustedes solo estén listas, ¿sí? Estén listas. Oh, hermana. ¿Y Mr. Roller? Sí, chicas. No hay nadie más feliz que yo ahora porque mi visión se hará realidad. Gracias a Dios. ¿Hay alguien que quiere arrullar? No, cariño. Mira lo que pasó, Ferrin. Mira. Hermana, ¿esta es la libreta de papá? ¿Sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Mira. Hola, cuñado. Adelante, cuñado. Espera, yo la cierro. Es tan mágico. Tan hermoso. Bueno, tú hiciste la producción, cuñado, y me gusta. Sí, los rociadores están bien. Los pondré en una línea. Es como si lloviera. Uy, Q será muy feliz. Veremos, primo. Veremos. ¿No confías en mí, primo? Tengo miedo. Todo está bien en mi cabeza, pero... En la práctica... El secreto del éxito son muchos intentos. Vamos a repasar esto una vez más. Dile a los niños, hazlo. Escuchen, ¿ok? Aquí vamos a recrear el día que conocí a Oiku. Estaba lloviendo mucho ese día en Londres. Tan pronto como Oiku entra al jardín, verá la cabina telefónica primero. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saltemos a la mejor parte. Después de que nos dijimos nuestros nombres. Sem. Oiku. Nos vimos mutuamente a los ojos y nos enamoramos. ¿Qué opinan? Bueno, primo, no creo que Oiku alguna vez olvide eso. Estoy de acuerdo. Te diré algo, cuñado. Estoy impresionado, en serio. Oh, qué lindo. ¿En verdad? Yo creo que tú eres linda. Oigan, estoy aquí. Hermana, compórtate. Estoy tan feliz, chicas. ¿En serio lo estás? Ay, hermana, qué gran noticia. En serio, continúo en shock. Dile verdad. ¿En serio recibieron esto de Sem, verdad? Vamos, dime. ¿Qué te he estado diciendo desde la mañana? Yo lo apreciaría en estos tiempos si he dado a encontrar un suegro así de buena. Es tan difícil de encontrar. En serio, difícil. Ay, hermana. Hermana, esperemos que Oiku no lo pierda. No puede ser, no. Oh, mi Dios. Oye, hermana, Kanam debe estar volviéndose loca, ¿verdad? Se enfadó mucho, claro. El fuego salió de su boca y tenía la nariz como un dragón. Se lo merece. No debió haberme amenazado con mis hijos. Esto pasó porque me estaba amenazando con mis hijos. Dios es grande. Exacto, hermana. Así es. Pero tu corazón está limpio, hermana. De eso se trata. Aquellos que mienten, roban, engañan, nunca tienen suerte, ¿verdad, hermana? ¿Qué le pasará a la gente que solo hace el mal? Ay, por Dios, como la hiedra. Se mete en el camino de las personas, los toma por las piernas y los tira dejándolos indefensos. Oh, mi Dios, mi Dios. Oye, hermana, tú los trajiste, pero no debes comerlos tan fríos. Así que voy a hacer algo. Ya serviré. Mis manos duelen. Estoy cansada. Descansamos dos minutos, por favor. Ya estamos aquí. Estás en casa. Descansa en casa. Solo dos minutos. Ah, qué bien, manda un texto. Ah, no, no, solo revisaba mis mensajes, es todo. Está bien, entiendo. Estamos en la recta final, prepárense. Llegamos. Muy bien, están aquí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Perfecto, todos a su sitio. Vamos, vámonos. Corre, vamos atrás. Dime, ¿de qué estás hablando? ¿Me preguntas que sí he visto, Sam? Está afuera todo el tiempo y no llegó a la reunión de esta mañana. Bueno, parece que eso será algo muy difícil en esta compañía. Digo, tengo que hacer un evento afuera, pero... ¿Pero qué? Sí. Como sea, tengo que irme unos minutos. Adiós. Señorita Kagla, la compañía PR está aquí para la reunión. Ya llegó el señor, Ozan. No, aún no. Está bien, pueden pasar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni siquiera llamaste para decir si vienes. Esto no puede ser normal, Ozan. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Adelante. Señorita Sudé, bienvenida. ¿Ozan está aquí? No, el señor Osam no está. Entonces, ¿con quién me reuniré? La señorita Kagla está, pero está en otra reunión. Muy bien, comencemos. Adelante. Señorita Sudé, estamos en una reunión. ¿Podría esperar un poco? ¿Dónde está Osan? El señor Osan está afuera, señorita Sudé. Por favor, vaya a su oficina. Yo iré pronto. Levántense. Vamos, háganlo. Arriba. Por favor, señorita Sudé. Les dije que se levanten. Yo los llamaré luego. Está bien, nos vamos. Dios mío, me olvidé de toda la reunión. Dios mío, me olvidé de toda la reunión. No puede ser que me pase esto a mí. ¿Hola? Olvidé la reunión, Chala. Pues ya se acabó la reunión. Sudé está aquí, preguntó por ti primero y luego ella solo, solo empezó a romper todo como una loca. Dice que quiere la revancha, pero no sé. Ok, yo me encargo, yo me encargo. Pásame, Sudé. Sudé, Osan está en el teléfono. ¿Qué quieres? Sud, ¿qué estás haciendo? No lo sé, estoy cambiando la decoración de la compañía. Por ejemplo, no me gusta dónde estaba este caballo. No, déjalo, déjalo, es una preciosa estatua. Creo que se ve mejor en el suelo. Ahora no tiene ningún valor, ¿no es así? Porque está roto en mil pedazos, como lo está mi corazón. Solo pasas de mí, no sientes lástima por mí. No piensas que puedo hacerme daño cuando estoy triste. Soy un artista. Soy sensible. Soy emocional. Ok, Sud, ok, tienes razón. No debí haberte dejado así, es verdad. Quédate en la compañía, llegaré pronto, ¿está bien? Claro que lo harás. ¿Y a qué te refieres? No planeas volver aquí si no, Iku, ¿verdad? Todo esto es su culpa. Ella infectó a su amigo loco y ahora los espero a ambos. Si no vienes ahora, quemaré todo este lugar. Hola, Sud. Hola, Sud. Sud. ¡Oh, por Dios! Oye, hermana, ya me voy. Está bien, solo déjame descansar dos segundos, ¿sí? ¿Dos segundos? Ya no me importa, voy a entrar. Ya voy. Mira, tu teléfono no tiene mensajes. Todo listo. ¿Vas a venir? Espérame, vamos a entrar. Oh, oh, ¿qué es esto? Está bien, cariño. ¿Por qué Serkan no vino? Sí, pero ¿por qué Serkan no vino? ¿Por qué me dejas atrás? Ya deja de quejarte, hermana, por favor. Me haces correr, hace calor. Ay, Dios, ¿por qué lo ponemos aquí? ¿Zem? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Zem, qué? Oh, eso es una máquina que nos llevará al pasado. ¿Lista para viajar en el tiempo? ¿Zem, qué estás haciendo? Cuando te conocí, no sabía que hablábamos el mismo idioma. ¿Recuerdas cuando llamé a Umud y le pregunté si mis padres estaban aquí? Porque justo en ese momento yo te iba a pedir matrimonio. Cuando no estás enojada, siento que te sentiste igual que yo. Estoy seguro, Oiku. Lo nuestro fue amor a primera vista. Toma. Gracias. Zem, en serio, yo estaba ahí ese día, así que no tienes que recordármelo. Lo entenderás en un minuto. ¿Qué estás haciendo? Vamos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se atascó. No se abre. Creí que lo revisarías. Mi mano duele. Zem. Solo espera. Espera un minuto, Oiku. Empezará a llover en unos segundos. Oh. Oh, por Dios. Por amor de Dios, solo tenías una misión. Solo una. Por favor, no subestimes mi área. No se abre. ¿Debería romperla? Creo que el problema está en la fuente del jardín. Me duele mi mano. Zem está esperando. Dime qué hacemos. Oh. Espera un minuto. Nos estamos demorando. Solo estamos descansando tras una falla técnica. Muy bien, lo entiendo. Ven conmigo. Me duele mi mano. Oh, hay otra manguera también. En otro color. Apresura a ti. Eso no da la impresión que quiero. ¿Qué más quieres? Se nos espera. Oh, esto nos ayudará. Rápido. Toma, sostén esto. Apresúrate. Toma. Hazlo, por favor. Oiku, en verdad quería revivir el momento en que nos conocimos, pero lo eché a perder. Te amo tanto. Por favor, dame otra oportunidad. Ya voy. Zem, ¿qué es esto? No es lluvia, pero bueno. Suficiente. Oh, Dios. Hermana. Hermana. Solo dime que te gusto. Mi amor. Verás, nunca pude, nunca podría imaginarme una vida sin ti. Solo, dame otra oportunidad y yo te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Te amo, no solo yo, tu familia, esta casa, estos vecinos, amo todo lo que te pertenece porque me recuerda a ti. No dejemos que alguien evite lo nuestro. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. ¿Te casarías conmigo? No. 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 ¡Gracias! Claro, es mejor con tu familia presente. ¿También lo viste? Es un momento feliz. Claro. Incluso después de discutir anoche, no sé si estés feliz con esta escena, pero... Por supuesto que sí. Tu felicidad es mi felicidad. ¿De verdad? Estoy muy feliz por ti. Estoy tan feliz ahora mismo. Las dos personas que más amo juntas. ¿Por qué no se dan un abrazo y solo dejan que esa tensión entre ustedes se libere de una vez? No, ¿cuál es el punto? Sí... No es la gran cosa, hermano. Oh, vamos. Somos familia ahora. Sam tiene razón. La energía es muy importante. Todo tipo de energía mala daña las relaciones. Bueno, lo que diga el doctor del amor es cierto. No lo menciono. No lo menciono. ¿Eso es? Felicidades. Gracias. Hermana, espero que seas muy feliz. Muy feliz. Te amo mucho. No crean que no pude ver las cosas que pasaban a mis espaldas. ¿Fue tan malo? Bueno, no fue tan malo. Por cierto, mi madre sigue mandando mensajes. Es muy curiosa. ¿Entonces mi madre sabía? Así es. Estaba haciendo videos allá atrás. No deja de preguntar. Son tan malvados. Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz que hayas venido, hermano. Aunque tal vez solo venías a recogerme pensando que me rechazarían, ¿verdad? Oh, no. Ah, ¿sí? Entonces sabías que Oikyu me perdonaría. ¿Viniste a felicitarme? Eso tampoco. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí por Sud. Está volteando mi empresa de cabeza. Ahora nos espera a Oikyu y a mí para hablar. Pero justo ahora, como sea, lo manejaré yo solo. No seas tonto. Hablamos de Sud. Si no va con Oikyu, se volverá loca. Amor. Ay, disculpa. Nos tenemos que ir a la compañía. Está bien. Está bien. Espera, ¿vendrás con nosotros? ¿Te molesta? No, no tiene nada de malo. Es que no quiero estar lejos de Oikyu ni por un segundo. Por fin se hizo la paz. ¡Ah! ¿Qué pasó, tía? Lo logramos. Me respondieron al fin. Oikyu y se envolvieron. Gracias a Dios. Gracias a Dios, cariño. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se van a casar pronto. Ay, eso espero, eso espero, eso espero. Eso espero, mamá, eso espera. Eso espero, eso espero. Dejemos de decir eso. ¿Qué hora es, hija mía? Deberíamos irnos o nos quedaremos. ¿Qué podemos hacer? Estoy emocionada. ¿A dónde irían a esta hora? A la compañía de mi suegro. ¿A quién te refieres? Ozan. ¿Van a ir a Tekking Sois Company? ¿Por qué tendrían que ir? Hermana, tú sabes muy bien que desde pequeña ella ha estado interesada en escribir, en dibujar, esas cosas. En verdad, no sabía que tenía ese tipo de curiosidad. ¿Tú sabías? No, yo no sabía nada de eso, la verdad. Lo último que sabía era que ella era muy mala en clases de literatura. Muy, muy mala. Ay, por Dios. Así que le empezó a gustar, así de la nada. Bueno, yo solo le pedí a la señora Canan un favor y le pregunté si podría revisar lo que Nur ha escrito y ella me dijo que su hijo tal vez podría darle. ¿Cuándo pasó esto, hermana Ferrín? Ya hace tiempo, hermana, ni lo recuerdo. Ella solo me hizo un favor y me dijo que su hijo podría. Dime, ¿por qué te excluiría si tú le diste información? ¿Qué te excluiría si tú le diste información clasificada? ¿Es eso verdad, Ferrín? Ah, pero ¿de qué están hablando? No puede ser. Es como si no me conocieran, por el amor de Dios. Oh, Dios. Ah, bueno, como sea. Por el momento dejaremos las cosas así. Tengo una sensación asquerosa. Haré como que esto nunca hubiera pasado y no estoy enojada. ¿Y saben qué? Me encantaría responder a sus preguntas, pero estoy demasiado ocupada. Tengo cosas importantes que hacer, ¿saben? ¿Verdad, querida? Sí, mamá. Tenemos que irnos ahora mismo. Espera un minuto. ¿Dónde están los nuevos papeles? ¿Dónde están? A ver. Aquí están. Te felicito de nuevo, hermana. Ni siquiera la escuches. Ella solo quiere destruir nuestra relación. Estás hablando demasiado, Ferrin. Vamos, vete. Tengo el cuaderno de todos modos. Todo estará bien. Vamos. Vamos, cariño. Espero me perdones por haberte puesto de conductor, hermano. Es que no puedo soltar la mano de mi futura esposa. No, hermano. Solo diviértete. ¿Amor? ¿Y si nos casamos ya? ¿Tal vez el fin de semana? Es demasiado pronto, no sé. Tienes razón. Faltan los preparativos. Después de todo, es nuestro día especial. Tiene que ser perfecto. ¿Sabías? Hasta hace muy poco veía estas bodas como algo inútil y estúpido. Ahora mírame, soñando con nuestra boda. En el Bósforo, un hermoso hotel. ¿Qué opinas? Zen, ¿podemos hablar de esto en privado? Ah, ¿y qué él también podría dar ideas? No, no voy a interferir. Bueno, está bien. Nuestros gustos son diferentes. Apuesto que solo quieres algo simple. No lo sé, como en la montaña, en el campo, la playa, o así descalzo en el bosque. Normal. ¿Por qué sería normal, Sem? ¿No sería normal? No lo creo en absoluto. Quiero decir, yo tampoco planeé nada de esto, pero... prefiero una ceremonia sencilla. Bueno, princesa, si usted lo dice. ¿Ellos tomaron la cabaña? Así es. Bueno, entonces tendremos que entregárselos. Sí, hermano. Chicos. Gracias. De nada. Vamos. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. Ambos estaban muy felices cuando se fueron. Sí. Quiero decir... Quiero decir... Seguro... gracias a ti. No, no. Yo no hice nada. Algunos pequeños trucos. Parece... que te has dado cuenta. Ah, sobre relaciones y mujeres. ¿No es así? Digamos que estoy tratando de resolverlo. No es fácil hacer lo que Freud no pudo. Pero... sabes, me gustaría conocerte más. ¿A mí? Sí. Quiero decir, eres una persona muy diferente. He conocido a tantas mujeres. Cuando estaba investigando para mis libros, ninguna de ellas se parecía a ti, ¿sabes? Quiero decir... eres una persona muy especial. Entonces, sí admito que soy rara. No eres rara. Eres única. Yo... Yo... ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo siento. ¿Ruya? ¡Oh! ¿Y si ella vino hace 10 segundos? ¿Estás bien, Sud? ¡Ah! ¿Ustedes dos? ¿Qué demonios? Pensé que ustedes dos eran... ¿Qué pensaste? Quiero decir... ellos discutían mucho, así que... yo pensé que estaban enamorados. No, nada de eso. No existe tal cosa, Sud. Oiku es mi prometida. De hecho, le acabo de pedir matrimonio con una sorpresa. Sí, mira. Ay, de verdad, ¿es en serio? Arruinaste ese momento y viniste aquí por mí. Ah, sí, sí. Le pregunté a Oiku y gracias a ella aceptó de inmediato. Sí, nos levantamos y corrimos por ti. Entonces, eres importante para nosotros, Sud. Eres como mi mejor amiga o algo así, Oiku. Felicitaciones. Por cierto. Gracias. Cuando me dejaste por un momento, pensé... que yo no te importaba. Ay, ¿de qué estás hablando, Sud? Esta es la habitación de mi mejor amigo. Me alegra haberme perdido esa habitación. Bueno, ahora que estás trabajando aquí, puedes dirigir la película. Buena idea. Me ocupo de tu película, Sud. Ozan, es una película de amor. Necesitamos el sentimentalismo de Oiku. Amor, emoción, pasión. Es decir, ¿qué sabes del amor? Tienes toda la razón. No lo creo. Por el amor de Dios, déjalo ir. ¿Qué pasó con la chica del hotel? ¿Estás enamorado? Bien, bien, bien. No, hermano, qué amor. Vaya, vaya, está avergonzado. Si le estás haciendo lo mismo a esa chica, está muy mal. ¿Por qué no nos la presentas mejor? ¿Vamos a cenar? Ay, ya no la veo, hermano. ¿Por qué? Porque ella es una mentirosa, un fraude por eso. ¿En serio? Oh, ahora lo entiendo. Muy bien, dejémoslo. Hablemos de nuestra película, ¿está bien? Creo que es mejor. Sí, creo que entonces tenemos un trato, ¿no? Oiku liderará el trabajo. Me encantaría verla en cada escenario como respaldo. Sude. Yo estoy a cargo aquí. Y yo no tengo suficiente experiencia. Quiero decir, no me es posible. Oiku, no seas tonta. Lo lograrás. Osanta enseñará todo en poco tiempo. ¿La señora Nur está aquí? ¿Está libre? ¿Nur? Hola. Cuando ayer no pude traer el expediente, quería traértelo hoy. Sí, lo recuerdo. No pensé que hablaras en serio. Tampoco sabía que escribiste nada, Nur. Entonces, querida, el don ha pasado por los genes. Quiero decir, no tanto como mi abuelo, pero sí. Bien, veamos. Seguro. No estamos trabajando en un nuevo proyecto o algo así actualmente. No quiero darte falsas esperanzas. Bueno, quiero decir, tengo curiosidad. Puedes juzgarme de otra manera, no hay problema. Nur, querida, no digas eso. ¿De qué estás hablando ahora mismo? Te refieres al currículum, creo. Sí, ya tengo mi CD en el archivo. Quiero decir, es como una pasantía cualquier cosa. ¿Qué pasa en realidad? Bueno, si es una pasantía, vuelve mañana y empiezas. ¿De verdad? Muchas gracias. Estas pasantías no son lo tuyo, Nur. ¿Sabes? No eres del tipo de persona a la que le gusta trabajar duro. No lo amo, quiero decir. Soy una pasante. Lo quiero todo, ¿sabes? Bien, genial. Oh, bueno, chicos. Entonces, me voy de aquí, ¿saben? Es mi primera sesión de este fin de semana. Estuve esperando especialmente por ti. No te preocupes por eso. Te veré luego. Adiós. Entonces, estaré en mi oficina. Entonces, salgamos juntos y saldré. Yo te acompañaré hasta la salida, Nur, por supuesto. Andando. Te veré luego. ¿No crees que has decidido demasiado rápido sobre Nur? Oye, ella es solo una pasante. ¿Y ella es una extraña? Está bien, si tú lo dices, hermano. Iré a mi oficina. Bien. 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 Ven aquí. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Pasa, ¿hablamos de esto? ¿Qué crees que haces? Realmente estás empezando a ponerme de los nervios. Tú misma entraste en la empresa. ¿Ahora estás intentando arreglar a tu familia? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Deja de ser una chica tan buena y deja de ser una chica tan ingenua. No has tenido suficiente del cuaderno, ¿eh? ¿Quieres tomar la empresa? Cuida tus palabras. Pero tú te estás volviendo demasiado peligrosa, ¿no? Mira, esto se acabará. O si no... ¿O qué? Dímelo, ¿o qué? Estoy harta de tus amenazas, ¿de acuerdo? Ya no me importa. Mira, creo en el amor de Zem por mí. Y yo también lo amo. Ahora voy a ir a contarle todo. ¿Zem? ¿Qué me ibas a decir hoy? ¿Qué me ibas a decir hoy en la listeners"? ¿Qué me ibas a decir hoy en la certeza? ¡Gracias!